¡Bienvenido! 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 Nuevamente, medalla de oro, la atleta peruana Kimberly García, con un tiempo de 1 hora, 12 minutos y 26 segundos, se coronó campeona de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en la prueba de los 20 kilómetros de marcha atlética. que se disputó hoy domingo en el enigmático Parque O'Higgins de la capital chilena. Nuestra otra compatriota Evelyn Inga también subió al podio al quedar tercera con 1 hora, 14 minutos y 16 segundos. Bajo una pertinaz diobisna, con un clima frío y con 11 grados de temperatura, las 15 atletas, incluso con guantes, salieron desde la esplanada del Campo de Marte de Santiago, en una prueba que encabezó desde el inicio García, que obtuvo la presencia de plata en IBA 2019. Kimberly García estuvo escoltada en gran parte del recorrido por la ecuatoriana Glenda Morejón, que logró la medalla de plata con un registro de 1 hora, 12 minutos y 43 segundos, esto es a 17 segundos de la peruana. El 11 fue para nuestra compatriota Evelyn Inga, que quedó tercera con un tiempo de 1 hora, 14 minutos y 16 segundos. El triunfo de García le dio a Perú la tercera medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2023. Con esta medalla dorada obtenida por la marchadora de Huancayo de 30 años, pudo curarse la revancha que le ocurrió en los Juegos Panamericanos del año 2019, hace 4 años atrás, cuando la colombiana Sando Arenas le privó del triunfo ante su público en los Juegos Panamericanos Lima 2019, quedándose en el segundo lugar del podio. De esta manera Kimberly García le suma un laurel más a su rica trayectoria deportiva, en el que brillan sus medallas de oro en las pruebas de 20 y 35 kilómetros obtenidos en el Mundial de Atletismo en el 2022, y la medalla de plata de 20 kilómetros en el Mundial de Budapé 2023. La peruana ahora apunta a ser historia en los Juegos Olímpicos 2024, a donde irá como la figura máxima de la marcha atlética de América. P- God ¡Buenas Eveli! ¡Arriba Perú! ¡Gracias en blogs! ¡Gracias!